Green Park Private Club es un grupo de sofisticados apartamentos en Punta del Este, ubicados dentro del complejo Solanas Vacation Club, roteados de 140 hectáreas de bosque virgen y a metros del mar. Green Park se funda en la necesidad de invertir bien nuestros ahorros, de manera segura y rentable, y además, pudiendo disfrutar de esa inversión con nuestros seres queridos. El desarrollo posee unidades en desde 42 hasta 225 metros cuadrados, desarrolladas y financiadas por grupos Solanas. Departamentos construidos y equipados con los mejores estándares de calidad bajo el proyecto y dirección del estudio Littmann Architectos. El complejo turístico Solanas está emplazado en el kilómetro 118 de la Ruta Intervalnearia, en la zona de Portesuelo en Punta del Este, en un predio de 140 hectáreas de bosque lindero con el arboreto Lusich. Los edificios casa de máxima calidad son los de solamente cuatro pisos, más planta baja, con departamentos de uno, dos o tres ambientes. Incluyen patio o balcón terrazas semicubiertos y además, los de planta baja también cuentan con jardines propios, mientras que algunos del tercer piso son del tipo penthouse, con terrazas de uso exclusivo y roof garden. Tres piscinas exteriores, una piscina cubierta, canchas de tenis, padel, fútbol, voley, spa, club hípico, minimarket, zoom, anfiteatro, clubhouse, seguridad a las 24 horas y un espectacular lago artificial son algunas de las comodidades y amenities que Green Park Private Club propone para un público exigente que desea realizar una excelente inversión inmobiliaria donde el placer convive en armonía con la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!